¿Qué es el comercio electrónico? En esta plataforma no sólo se está adquiriendo productos de artesanos y emprendedores de todo México, estamos logrando que sus historias lleguen y recorran todo México y el mundo entero a través de la red postal con una acción tan sencilla como dar un clic. Es así como nace Correos Click, la plataforma de correo electrónico de Correos de México, donde compras, vendes y recibes un pedacito de México en tu hogar.